La satisfacción más grande de un emprendedor, ¿cuál es? Esa, precisamente, hacer realidad los sueños de sus clientes. Y eso lo sabe muy bien don Juan Pérez, quien con su creatividad elabora cualquier tipo de productos a base de madera, como por ejemplo, carros a escala. Mire cómo los fabrica. Los salvadoreños nos caracterizamos por ser luchadores y emprendedores. En el municipio de Huizúcar conocimos a don Juan Pérez, un carpintero que desarrolló el talento heredado por su padre. Mi papá era carpintero, y entonces yo me veía y me fijaba cómo trabajaba. Pero ya eso es bastante tiempo. En eso yo me fui de aquí a trabajar y volví. Y ya cuando volví, la situación se dio problemática. Y ya me quedé definitivamente solo a lo que es la artesanilla. Su creatividad e imaginación han sido clave para fabricar los carros de madera, que ahora son su producto estrella y los más buscados por los clientes. Estos los elabora de diferentes diseños y tamaños. Un día yo en Salvador vi unos carridos todos mal hechos. Y entonces pensé en decir, bueno, yo los puedo hacer mejor. Y me puse a hacer los primeros. Y vi pues que se vendían. Y continué, por lo menos hasta ahora, pues, es parte de mi diario vivir. Los carritos, tanto los grandes como los pequeños. Don Juan Pérez tiene más o menos 30 años de dedicarse a este trabajo. Y elabora una variedad de productos para nuestro hogar. Su mano derecha y apoyo incondicional ha sido su esposa en estas tres décadas. Ella es la encargada de poner el toque final a los productos elaborados de manera artesanal, como las lámparas de guacal de morro. Hace las lámparas de morro, tanto así como colgantes, como de mesa, ahorita si no tenemos de mesa. También hace estos, esta figurita que son de madera, ¿verdad? También hacemos el vino artesanal de Jamaica. Llaveritos. Si tiene un diseño en especial, Don Juan asegura que los elabora a su gusto, porque el cliente siempre será su prioridad. Con imágenes de Santiago Hernández, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.